Música Bien pues estamos de vuelta, estamos de nuevo aquí en Murcia Estamos en el Open Internacional, en la cuarta edición del Open Internacional Murcia Costa Cálida y ya llegó el turno, el turno de la categoría juvenil Y que les vamos a ofrecer ahora mismo la partida que ya ven los jugadores en imágenes en pista En el cual vamos a tener por un lado a la selección que representa este año aquí en la categoría juvenil a Cataluña Compuesta por los jugadores Dairon Solís e Izan Reyes Y por parte del club murciano del Pareton, el Pareton D Ahí tiene representado por cinco equipos y estará el Pareton D con los jugadores Juan Bautiza García y Germán Los Arcos es la partida que les vamos a ofrecer el equipo Murcia del Pareton Que son de... es una pedanía de Totana De la localidad de Totana, es la pedanía del Pareton Los chavales que tienen una muy buena cantera de chavales jovencitos en categoría juvenil Y que por supuesto vamos a darle también esa oportunidad de que podamos verlos, de que podamos llevarles hasta ustedes esta categoría Nuestro deporte base La categoría juvenil, cruz, petanca, pareton Y la selección catalana, uno de los equipos favoritos para el torneo juvenil como son Dairon Solís e Izan Reyes Bueno pues va a ser Germán, el jugador murciano Que juega su primera bola, que se la va un poquito atrás de boliche Ya ha empezado la partida, recordamos que también va a ser lo mismo 50 minutos y dos manos Bolito corto Primer lanzamiento para... Primera bola para Izan Reyes Bola levantada Suficiente para ganar Queremos que... a ver si finalmente se le ha ido quizá un poquito atrás Dice Dairon que si gana Le sitúa un poquito, para quien no conozca a los chavales El jugador, la selección catalana que viste con esa indumentaria roja, amarilla, azul Dairon es el chaval que lleva la gorrita E Izan Reyes es su compañero Y por parte del equipo del Pareton Ahora les comentaré quién son los chavales Germán que va al punto Y Juan Bautista al tiro Vamos a ver el punto finalmente de Guinness Después de esas dos bolas que llevan ya jugadas Tanto una Germán como la otra Izan Si gana finalmente la bola de Izan Reyes Por lo tanto vamos a ver Lo que deciden hacer Y va a ir al tiro Juan Bautista, el chaval Del grupo de tanca Pareton Que tiene una buena Cantera de chavales juveniles Hizo el lanzamiento La primera bola, ha hecho corto Decide repetir lanzamiento con su segunda bola Y ahora la falló un poquito a la izquierda El chaval Juan Bautista García Será Germán su compañero Que lo ven en imagen Bueno, ahora ha hecho juego Ha hecho juego Ahí tocó la bola Germán Del contrario de Izan Y ahora se ha quedado con dos puntos Y ya vemos a Dairon Este chaval en la categoría juvenil Que la semana próxima lo veremos también Representando a Cataluña En el Campeonato de España Individual Una de las promesas Y el futuro de la petanca catalana Ahí lo ven en imagen Hizo su primer lanzamiento Le salió la bolita un poquito Por la derecha El error va a repetir Oscar Osorio también que lo vemos como técnico Y haciendo también una gran labor En la petanca base en Cataluña Que está con los dos chavales Segundo lanzamiento para Dairon Pegó a la bola trasera De Germán Del equipo de Murcia Bueno, lo que se preveía Una ventaja de bolas Aún la siguen teniendo Puesto que quedan tres por dos Y va con el tercer lanzamiento La última bola para Dairon Dairon Solís Ha vuelto a pasar quizá Me incomode un poquito El juego corto Normalmente suele pasar No quiere decir que este sea el caso Que cuando un jugador es alto De una envergadura alta Cuando se juega boliche corto Siempre sueles Tirar un poquito incómodo Hasta incluso te hace que te comas muchas bolas Las pasen muchas bolas Es lo que suele pasar O suele darse esos casos No quiere decir que le haya pasado esto A Dairon Pero bueno La verdad es que siempre tira un poquito Uno más incómodo Bueno, aprovechamos también Para saludar a todos A todos los que nos estáis siguiendo Una vez más No me canso de decirlo Gracias por el apoyo Que nos estáis dando Gracias por ese seguimiento Que nos estáis haciendo En esta mañana de sábado aquí Desde Murcia Última bola para la sección catalana En manos de Izan Reyes Ahora la pegó Le salió un poquito raso el tiro Pero bueno Ya están sin bolas Aún le quedan dos bolas A los chavales del Club Petanca Paretón D Cada uno de ellos Una Juan Bautista Y la otra Germán Estaban haciendo dos tiros Porque si pegan dos veces Tienen tres puntos Ah, han sido valientes Han sido valientes los chavales Vamos a ver Germán Si está acertado Bueno, le ha pegado la bola Vamos a ver si es suficiente Para que tengan tres o dos Muy bien por los chavales Del Club Petanca Paretón Que han sumado finalmente Dos puntos Por lo tanto Selección catalana cero Paretón de dos Dos puntos en el marcador Para los chavales De la pedanía de Totana De la localidad de Murcia Ese boliche es malo Tiene que estar a menos de De la cuerda a un metro Lo coloca Izan Reyes Vamos a ver Germán Primera bola Para el chaval del Paretón Buena bola De salida de De Germán Y se da Deirón Nuevamente Que irá el tiro Ante esa bola Que obliga Que irá que no obliga A ir a el tiro Sin duda El primer lanzamiento Para El catalán Ahora sí que pega la bola Bien Hace palé Perfecto Se aprovechó un poquito Dando un palmito Delante del terreno Lo suficiente para pegar Y vamos a ver Germán Con su segunda bola Si es capaz de ganarlo Nuevamente Lo ha vuelto a hacer Perfecto Muy bien Muy sencillo Muy fácil La verdad es que lo hacen fácil Los chavales Bueno Es el futuro de nuestra petanca En la categoría juvenil También presente En FEC Televisión Recordarles que Nos quedará Esta mañana Por ofrecerles aún Una partida En categoría masculina Intentaremos Darles una gran partida Antes de que puedan Tomar asiento Para esa comidita De el sábado Y vamos mientras A disfrutar Del segundo lanzamiento Para el Airon Solis Ahora ha hecho Un pequeño casquete Que lanzó La bola hacia Tras Marca boliche Y repetirá Repetirá Lanzamiento De Airon También la falló Por la derecha Bueno Pues no ha empezado Muy Certero Al tiro De Airon Y de momento Mandando en el juego Y en el marcador Los chavales Del club de tanca Pareton De Tres bolas Al equipo Catalán En manos De Izan Reyes Que va a ir al tiro Con su primera Y que aprovechado Que tenía también Por supuesto El boliche La bola embolichada Para intentar Pegar la bola Y hacerla Y hacerla Nula Y librar la mano Que ha sido Lo que finalmente Ha sido Por lo tanto Mano nula Sigue ese 2-0 En el marcador Y una nueva mano Que tendrá que hacer La salida El equipo De Pareton Ahora el boliche Un poquito Más largo Una distancia De unos 7-8 metros Y será Germán Eso es Primero Marcando el boliche Muy bien Los chavales Bien indicados Que sepan el reglamento Desde el Inicio Y gran bola De Germán Que está haciéndonos Muy bien El chaval De momento Lo está haciendo Todo Bastante bien El bueno De Germán Que ha hecho Una gran salida Germán Los arcos Obligando nuevamente A Deiron Solís Al tiro Y es lo que comento Que el punto Siempre Estando ahí En plan machacón En plan machacón Pues hace tirar mucho Y al final Pues llegan los errores Vamos a ver El primer lanzamiento En esta mano Para Deiron Solís Buen bola Gran bola Pegada a Deiron Ahora si le pegó Perfecta Ahí hizo Chacarro Y dejando su bola En juego Una bola delantera Buena bola Y será Germán Los arcos Los arcos El que intentará Ganar el punto Ahora ha hecho un poquito corto Va a intentar rectificar La segunda bola La última bola Para Germán Y esa se le va Un poquito atrás Después de la primera bola Buena que jugó Ahí Germán No ha estado muy Certero Con estas dos últimas Y tendrá que echarle Una mano Ahí Su compañero Juan Bautista Buena bola De Juan Bautista Perfecto Ganó bien El punto El tirador Del club Petanca Paretón Y será de nuevo El turno para Tyron Solís E intentará tirar Con su segunda bola La primera hizo ese carro Vamos a ver El lanzamiento El boliche También está en juego A ver qué ocurre Con su segunda bola La pasó Derecha Recta Pero Un poquito larga Repetirá Con su última bola Tyron Solís Ahora sí que la pegó Bueno Vemos que poco a poco Va entrando en juego El chaval de la selección catalana Este hombre que estará representando Como les digo La próxima semana En Vélez Rubio En Almería En el campeonato de España Individual A la categoría juvenil Por parte de Cataluña Estará ahí Dairón Solís Que fue el campeón Autonómico de Cataluña Buena bola nuevamente De Juan Bautista Perfecto Lo está haciendo muy bien Izan Ha ganado dos veces consecutivas El punto Un gran punto Nuevamente Y que obliga ahora Y que obliga ahora Será Izan Reyes Una buena pareja La de la selección catalana Alguna dupleta Para este Open La pegó muy bien Izan Salió también Boliche Mano nula Por lo tanto Todo sigue igual 2-0 en el marcador Sigue el tiempo transcurriendo Quedan 36 minutos Aún por jugar Y de momento Llevamos solamente Dos Una mano jugada Las otras dos Han sido nulas Por lo tanto Todo igual Señal de que están arribando bien Y que el Boliche está en juego Eso sí Cuando el Boliche está en juego Es señal que Lo están haciendo bien los chavales Que están arribando bien al punto Y que al final Pues El Boliche estando en juego Pues puede pasar esas cosas Que se haga nulo Y llega Pues esas dos manos consecutivas Que hemos tenido nulas Primera bola para Germán Del club Petanca Paretón De De nuevo sale perfecto Extraordinario Es lo que les digo Están jugando muy bien al punto Está habiendo mucho tiro En esta partida De los chavales Tanto de Dairon Como de Izan Reyes Le están obligando mucho Los chavales del Paretón Y está claro que Si no estás ahí a la altura Y no estás pegando Los chavales están defendiéndose Y jugando muy bien Nuevamente Lanzamiento Para Dairon Solís Ahí perfecto Pegó la bola Ha hecho ahora ese Paretón Eso sí que hace daño Puesto que se ha quedado Con un grandísimo punto Y llamemos Como este chaval Que es un valiente Juan Bautista Ha salido Intentar Responderle De la misma manera A la bola De Dairon Solís Va un poquito corto Va un poquito corto Nos traen por aquí Agüita Que se agradece Puesto que el calorcito Ya Ya va Ya va Haciéndose notar Gracias Por ese Ese habituallamiento Segunda bola Que jugó Germán Y que se le quedó Un poquito Ladeada A la derecha Vamos a ver Con su última Esta va mejor Pero quizá Un poquito corta Vamos a ver Que deciden hacer La ventaja La tiene este A mano En la selección Catalana Que tienen Cinco bolas En mano Y el punto La segunda bola Para Juan Bautista Perfecto Que bien levanta la bola Ha jugado tres bolas Al punto Que le hemos visto Y lo ha hecho fenomenal Fenomenal Juan Bautista Que obliga de nuevo A Dairon Al tiro Ahí va Con su segundo Lanzamiento Pegó la bola Limpia Perfecta La pegó Perfecta Se ha ido limpia Hacia la izquierda Sigue con el punto Dairon Solís Y la última bola Para Juan Bautista Este chaval Que lo está haciendo Bastante bien Está jugando muy bien Me está gustando mucho Ahí No le cayó bien No le benefició bien Ahora El El impacto De su bola Bola en el suelo Y salirse a la derecha Bien Deciden tirar esa bola Adelante Dairon Solís Para ya dejarlo todo bien Despejado A su compañero Izan Para que pueda entrar bien De momento Tienen el punto Y va a lanzar Y va a lanzar nuevamente Dairon Una pega de nuevo Dairon Siguen con dos puntos La calidad de este chaval Que poco a poco Se va Viendo Que poco a poco Se va Desarrollando En el juego Tienen dos puntos Y posibilidad De sumar Tres más Puesto que quedan Las tres bolas De Izan Perdió la primera bola De Izan Vamos a ver Con la segunda De él El chaval Zurdito De Cataluña Bola levantada Vale Ya tienen Un puntito más Ya tienen Tres puntos La selección Catarana Creemos que es suficiente Vamos a ver Si son tres o cuatro Finalmente Los que suman Los chavales De Cataluña Tres seguros El cuarto Está aún por decidir Vamos a ver Si finalmente Está o no está El metro Es el que lo dirá Es lo que se decide Ahora hacer Los chavales Bueno pues Vemos esos comentarios Que nos dejáis En nuestro canal De Youtube Aquí en Televisión Como también Por supuesto Fomentaremos Las niñas En juveniles Claro que sí No solamente En juveniles masculinos Y las niñas también Por supuesto Que sí Estamos muy pendientes De ellas Como intentamos Estar con el resto De todos De todos y todas Es la intención Que se tiene Faltaría más Ahí estamos Por todos Por los niños Las niñas Los más mayorcitos Y las más mayorcitas O sea La categoría senior Tanto femenina Como masculina En esta edición Cuarta Del Open Internacional Murcia Costa Calidad Finalmente Han sido cuatro Los puntos Que suman La selección catalana 4 a 2 En el marcador Ahí ven en imagen La clasificación Una vez disputadas Las dos primeras partidas En esta categoría Juvenil Como están Esos cinco equipos Con dos partidas Como es el equipo Mixto de Ismael Sencianes Y Alejandro Jiménez También el equipo Mixto de Lucía Izquierdo Y Aarón Pérez La selección catalana La selección catalana De Deirón Solís E Izan Reyes David Fernández Y Hugo Fernández También con dos Y Adrián Ponce Y Aarón García Con dos partidas Son los dos Los cuatro Los cinco equipos Que llevan Las dos partidas Ganadas En esta categoría Juvenil Salida de Izan Reyes La primera bola Se le fue un poquito A la izquierda A la tercera Pero no llega a ser Mal punto Vamos a ver La primera de Germán Germán lo ha ganado Perfecto Perfectamente lo ha ganado Dejándola ahora Un poquito encarada Sobre la bola Del contrario Ahí la ven en imagen No llega a estar Encarada del todo Pero bueno La hace estar ahí en juego Y será Deirón Solís Nuevamente Que este chaval Vemos que poco a poco Ya va Haciendo el juego Tirando muy bien Con ese bonito estilo De esa bonita mecánica Del tiro que tiene Ahí la ven A Deirón Solís Ha hecho ahora cortito En su primer lanzamiento Repetirá Con su segunda bola Nuevo fallo De momento Lleva un doble Doble error En esta mano Para Deirón Nos viene a hacer Dos buenos tiros Y ahora nos viene Dos errores consecutivos No está teniendo Digamos que una Continuida En el juego Y ahora sí que obligará Nuevamente a su compañero Izan A echarle una mano A intentarla arrimar Teniendo pues en cuenta Que también tiene Ahí el boliche en juego En fin Vamos a ver Lo que nos hace Izan La jugó muy encima Quizá muy encima Jugó esa bola Y se la ha ido atrás Bueno pues cuidado Que tienen los chavales De Murcia De Totana De Paretón Tienen una buena oportunidad A ver si son capaces De aprovecharla Última bola Para Izan Reyes Bola levantada La tocó por el lado De fuera Por lo tanto No sigue todo el juego Igual Siguen mandando La bola de Germán El chaval Del Paretón Y tienen cinco bolas Por una Solamente El equipo catalán Y ese 4 a 2 En el marcador Tenemos las 12 Y 22 minutos Del mediodía De este sábado Aquí en Murcia Con el calorcito Apretando de lo lindo Última bola Buena bola de Dairón Que ha colocado La verdad que esa bola Está muy bien situada Y ahora pues Ya están sin bolas Vamos a ver Seguramente Vayan a medir ahora Primeramente Para ver cómo está La situación del juego Para ver si el punto Si finalmente Sigue siendo de ellos O del equipo catalán Y ya pues a jugar Que eran sus cinco bodas A los chavales Del Paretón Y vamos a ver finalmente Lo que deciden hacer Parece ser que el punto Es de Cataluña Porque vemos ahí A Juan Bautista Dispuesto A ir a sobre esa bola Valiente Este chaval Me encanta Esa valentía Gran tiro Me gusta también Me gusta Juan Bautista Que lo hace Con tranquilidad Tiene muy buena mecánica También de tiro El jovencito Juan Bautista Ahora es cierto Que le ha dejado En el juego Mandando a Cataluña Pero bueno Tiene esa ventaja De cuatro bolas Era normal En ese tiro Que su bola Saliera Eso era lógico Pero bueno Hay que Él le ha hecho ahí Ese palet Que también Les puede valer Vamos a ver La segunda bola De Germán Germán la ha hecho Ahora de corto Que ahí tiene que llegar Ahí tiene que llegar No tiene que tener miedo A llegar Vamos a ver Si ahora es capaz De hacerlo Con su última bola Germán Pues De momento Sigue mandando Creo que en el juego La bola de Izan Reyes De Cataluña Vamos a ver Que deciden hacer Yo creo que debe De ir al tiro Ahí Juan Bautista El técnico Creo que se lo tiene Que indicar Vamos a ver La segunda bola De Juan Bautista Que ha tirado Muy bien Su primera Bien tirado Perfecto Bombeado A la bola Muy bien Bueno Vamos a ver Que ahora Si pega la bola Hace una mano importante Lo sabe Vemos muy bien Saliéndose del círculo Paseándose Mirando bien la bola Concentrándose Y a intentar Pegar la bola Me está gustando mucho Juan Bautista El joven chaval Que lo hace Bastante Bastante bien Del paretón Pero el paretón Es una pedanía De la localidad Murciana De Totana Le vemos a Juan Bautista Concentrándose Sabe que es una bola Importante Para seguir ahí Metidos en partida Y lo va a intentar Perfecta La pegó Muy bien Ha pegado tres bolas Ha pegado tres bolas El chaval Es importante Está jugando muy bien Lo está haciendo muy bien Vamos a ver finalmente Si son tres Los puntos que le da La selección catalana Tres o cuatro Están pidiendo Ahora vemos El árbitro Señor Cifuentes Si finalmente Vamos a ver Los que están Pero muy bien Han jugado Los chavales del paretón Lo han hecho Fenomenal Ha pegado tres veces Y nos está gustando Nos está gustando Vamos a ver No sabemos finalmente La puntuación que había Ahora lo vemos Reflejado en el marcador De momento Iban cuatro a dos Más la suma Que ha hecho ahora El paretón Han hecho tres puntos Por lo tanto Se ponen con cinco a cuatro Favorable a los chavales De el club Petanca Paretón D Se ponen De nuevo Con esa mínima ventaja Bola al punto Para Germán Los arcos Buena bola de Germán Perfecto Que bien Lo están haciendo fenomenal Nos estamos divirtiendo Nos estamos deteniendo Con los chavales Lo están haciendo muy bien Tanto Los chavales de paretón Como la selección catarana Que les está exigiendo Mucho A los chavales Los chavales de Murcia Les está exigiendo mucho Puesto que Ellos están diciendo Que Que aquí estamos Y que estamos Jugando muy bien Y ahí está de momento El resultado Que cantea Al tiro Deirón Solís Perfecto El lanzamiento Hizo carrón Salió también Boliche Nueva mano Nula Ya te vamos Tres manos En esta partida Que todo Indica Que va a estar Ajustadita Hasta el final Le vemos Esa repetición Del lanzamiento De nuestros compañeros De realización Que también Por supuesto Están aquí Estamos ahí Al pie del cañón Desde bien tempranito Para montar Todo esto Todo este montaje Para poder llevarles A ustedes Esas imágenes Que les están llegando A sus receptores A sus casas En las debidas condiciones Por supuesto Que te agradecer También La labor De nuestros compañeros De FEC Televisión Este nuevo canal De YouTube De la Federación Española De Petanca Donde les vamos A llevar Todos los torneos Y campeonatos De España En directo En exclusivo Directo Aquí En FEC Televisión Bola de nuevo De Germán A la derecha Pero es un gran punto De salida Que vemos Como a Dailon Solís Bama directamente Al tiro Nuevamente Lanzamiento Para Dailon Solís La falló Por la izquierda El error Al tiro No terminan Como les digo No están teniendo Quizá una continuidad En el lanzamiento En el tiro De Irón Él lo sabe Le falta ser un poquito más Tener un poquito más De continuidad Y será el turno Para que su compañero Izan Reyes Intente ganar El punto Bola levantada De Izan Quizá muy encima Y se le fue Un poquito atrás Su bola Cayó prácticamente Al lado de Boliche Esa bola Que levantó Que elevó Izan Segunda bola Para él Ahora la hace un poquito más Exactamente La ha dejado ir Un poquito más De atrás Y ahora sí que Ahí caído Perfecta Hasta el punto De ganarlo Juan Bautista Al tiro Que viene de hacer Tres lanzamientos Espectaculares Y que va a intentar Seguir El ritmo Que está llevando En la partida El jovencito chaval Del club Petanca Pareto Va un poquito corto Quizá le faltó Un poquito bombear La bola Él lo sabe Que le faltó Un poquito El bombear La bola Le salió más Rasa De lo que está Tirando Hasta ahora Y es por eso El error Aún así La tocó un poquito La desplazó A la izquierda Vamos a ver Ven las bolas Que le queda Al contrario Va a repetir El tiro Son valientes Segundo lanzamiento Para Juan Bautista Vamos a ver Lo que nos hace El jovencito Chaval Ahí nuevamente Ha hecho corto El error En el lanzamiento Tendrán ya que cerrar El juego Seguramente Y hacerlo Lo mejor posible Para que El equipo de Cataluña No se le ponga Nada fácil Segunda bola Para Germán Y creo que Es suficiente Para ganarlo Ganó el punto Ahí bien Germán Muy bien Que obligará De nuevo A Dairón Al tiro Al lanzamiento Quedan tres bolas A Cataluña Por dos Al equipo Del Parretón Concentrándose Ahí vemos A Dairón Solís Perfecto Suficiente Suficiente Para pegar la bola Se queda con el punto Y de segundas También lo tiene Quedan dos por dos Última bola Para Germán Qué importante sería Nuevamente para Germán Ganar Intentar ganar El punto No es nada fácil Lo ha hecho Con esta segunda bola Va a intentarlo Con la tercera Ahí no le ha caído Nada bien El terreno Se le fue La bola a la derecha Y ahora tendrá Que ser su compañero Juan Bautista El que intente Echarle una mano Con la última bola Que les queda A los chavales Del Parretón Buena bola De Juanjo Que no ha hecho Dos buenos tiros Ha hecho dos errores Al tiro En esta mano Pero bueno Ahora ha intentado ayudar A su compañero Con esta última bola Última bola La que también le queda A Dairon Solís Que va a ir al tiro Tira por el punto Boliche también está en juego A ver qué ocurre 5-4 en el marcador Para Parretón Todo ajustado Ahora falla por la izquierda Viene de pegar Hacer dos errores También al tiro De Dairon Solís Y será Izan Con su última bola El que tirará Por el punto El que ha pegado Muy bien la bola Izan Que también está haciendo Muy Quizás de los dos Es el que es más regular Está haciendo en la partida Izan Reyes Por lo tanto Suma un punto La selección catalana Que se ponen Con cinco Iguales En el marcador Igualdad máxima Quedan Trece minutos Y treinta y cinco segundos De partida Y las dos Manos adicionales Tienen la pinta De que este Esta vez Sí que las vamos A disfrutar Ahí vemos a Oscar Sorio Dialogando con sus chavales Tanto con Izan Como Dairon Quizás Están barajando La posibilidad De cambiar De hacer un cambio De ir al Han comentado algo Han comentado Entre ellos dos Un buen dialogar Que haya un diálogo Entre los chavales Y su técnico Gran salida Ahora de Izan Reyes Que obliga A Juan Bautista Bueno Le ha hecho cortito Pero ha tenido El beneficio Del terreno La bola A la derecha Se le cayó De la bola Él no quería tirarla así Porque suele tirar Más bombeado El chaval Lo hemos visto En otras ocasiones Durante la partida Pero bueno Ha tenido ahora Le salió bien Intentará Dairon Responderle La falla Por la izquierda No está tirando bien No está teniendo Esa continuidad Como les digo Va a intentar Repetir Pero bueno Vemos que es importante Lo que ha hecho Ahí Oscar Dándole esa confianza Y su compañero Izan Ahora la ha hecho Un poquito cortito La peco también Y ahora Tiene más espacio Sin duda Para que Izan Pueda ganarlo Pero le ha costado Dos bolas A Izan Lo vuelve a ganar Muy bien Izan Reyes Y va a repetir Juan Bautista El chaval El rubito Ahí lo ven Con esa cara De concentración Con esa cara De intentar Pegar esa bola De Izan Esa ilusión Que nos transmiten Los chavales Vamos a ver El segundo lanzamiento Para Juan Bautista Ahora sí que le pegó Como a él le gusta Tirar Bombeado Perfecto Echose Vale Tienen dos puntos Y quedan dos bolas Por cuatro Y dos A ver A ver A ver A ver Cómo se transcurre A ver Cómo transcurre La mano Que si están acertados Cuidado Intentarán defenderse Al máximo Los chavales De la selección Catalana Última bola Para Izan Ahí vemos Esa Un poquito corto Creo que no es No sé si es suficiente Para ganar el punto Parece ser que no Bueno pues Tienen una mano Importante Los chavales De Esparretón Para sumar A ver Si son capaces De aprovecharla Y la última bola De Cataluña Para En manos De Tairón Solis Intentará jugar Seguramente En dirección La bola De su compañero Bola levantada No gana Pero bueno Ha cerrado el juego Y vamos a ver Qué deciden hacer Los chavales Cómo están Están viendo Ahí cómo está el juego Dice Juan Juan Bautista De tirarle De tirarle a esa bola Blanca De tirarle a esa bola blanca Delante Y luego entrar por ahí O intentándole Vemos como está Indicándole a su compañero A Germán Sí Va a tirar esa bola Creo que es una buena decisión Si pega esa bola Y según lo que haga Al igual Al igual luego seguirá Germán Tirando O ya puede arrimar Creo que está bien Tomada esa decisión De Juan Bautista Viene de hacer Dos lanzamientos buenos Vamos a ver El tercero Ahora ha hecho Un poquito corto Bueno Tienen que jugar también Con que tienen el punto Eso es importante Lógicamente Si hubieran pegado A esa bola Hubieran tenido Mucho ganado Para sumar más A ver Germán Primera bola Les quedan las tres La bola se le fue Un poquito atrás Van a ver Cómo está el juego Pues como ha pasado Esa bola de Germán Si se toca un poquito El boliche hacia atrás La hace bien Decida arrimar Segunda bola Para Germán Esa sí que está Suman un puntito más Muy bien La ha indicado Su compañero Juan Bautista Que tranquilo Que tiene tiempo Que se lo mire Me gusta Me gusta Cómo van aprendiendo Estos chavales Y me gusta Cómo van poco a poco Que se vayan Tomando ese conocimiento Y que vayan Poco a poco Sentándose en una pista Uy 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 La que ha liado Ahí Germán Me lo ha liado No pasa nada Le dice su compañero Una bola Que le salió Fuerte Y De tal manera Que le empujó La bola Última De Deirón Solís Hasta darle el punto Y lo han perdido De tener dos El Pareton Ha perdido uno Y se pone Por delante Cataluña Por 6 a 5 Una pena Una pena Pero bueno Que no le afecte eso Al chaval Por supuesto Son lances del juego Que a veces Son momentos En los que tienes Que estar un poquito más Con mucho más cuidado Y respetar el juego Que tienes Pero eso Lo hace la experiencia Y lo hace el ir jugando Poco a poco Y se lamenta Pero hemos visto muy bien A Juan Bautista Como en todo momento Ha salido Y le ha dicho Que no pasa nada A su compañero Y a seguir Esa es la actitud Esa es la actitud Y ese es Ese es el ejemplo A seguir Por supuesto Hay que ser compañeros Tanto en los buenos Como en los malos momentos Más en los malos Que en los buenos Salió bien Izan Bola delantera Y ahora Germán Intentará ganarlo Vamos a ver Germán Que viene de hacer ese error Que se le va Un poquito fuerte Va la bola bien jugada Por el sitio Pero quizá le sobró Un poquito de fuerza Esa sí que lo ha ganado Por la izquierda Lanzamiento para Daidón Solís Distancia cortita Perfecto Pegó bien la bola Deirón Hasta incluso Tocó boliche Y lo metió más Hacia el centro de pista El momento Para que juegue Germán Su última bola A ver si es capaz De ganarlo Y lo ha vuelto a hacer Lo ha vuelto a hacer Muy bien Germán Qué pena Esa bola anterior Que le salió Ese que se lamentaba Vamos a ver Segundo Altamente parada Deirón La verdad Que están los chavales Exigiéndoles En todo momento Se están exigiendo Mucho entre ambos Equipos De hecho Ahí está La igualdad En el marcador 6-5 Y va a quedar Esta mano Y las dos adicionales Está todo por decidir Puede ganar Cualquiera de los dos No salió lo suficiente Creo La bola de Germán En el lanzamiento Deirón Efectivamente Así ha sido Será y San Reyes Quiere intentar ganar Quedan las 3 3 por 3 Y vemos Las indicaciones De Oscar Sorio El técnico Que repita El tiro Deirón Ahora la volvió A pegar La de Ada Suficiente Bueno Ya vamos Que decide hacer Juan Juan Bautista Puede tener Las opciones De tirar Están viendo A ver Hasta incluso Se está barajando La posibilidad De tirar Tira por dos puntos Lleva la ventaja De bonas Lógicamente Va a tener que pegar Las tres veces Vamos a ver Que decide hacer Lo va a intentar Es valiente Es valiente Juan Bautista Me gusta Me gusta Esa valentía Y la falló Por la derecha Estaba bien Intentado Es una distancia Cómoda Está tirando Bien Ahora Debe de intentar Ganar el punto Y exigir Un poquito A Ethan Reyes Pues que le pegue La bola Pero el juego Lo ha hecho Para mí Correctamente Dado el nivel De tiro Que está haciendo El chaval Que está tirando Muy bien Se la ha pasado Un poquito También A Juan Bautista Correcto Carmen Manrique Rectificamos Deirón Deirón Sin acento El lado Nos gusta Que nos rectifiquen Los momentos Por supuesto Aquí estamos Para ello Queremos interactuar Con ustedes Aquí no estamos Abiertos Ni cerrados Admitimos Todo tipo De críticas Y de opiniones Bueno Más bien Críticas No opiniones Críticas También ¿Por qué no? Pero que Dairón Sin acento Al lado Lo tengo claro Ya Última bola Para Juan Bautista Ahora sí que lo gana Con su última bola Y Zan Reyes Al tiro Y Zan que todas las que ha tirado Prácticamente las ha pegado Está jugando muy bien Y Zan Tienen un puntito Posibilidad de sumar Uno más Suma uno más Dos puntos Para la selección catalana Que aumenta un poquito La ventaja Se ponen con 8 a 5 Y que va a quedar Sí Pues van a quedar Esta mano Y dos más Puesto que aún está Acabó la mano Dentro del tiempo Por lo tanto 8 a 5 Amplía un poquito La ventaja El equipo compuesto Por Dairón Y Zan Reyes 8 a 5 Pero bueno Aún no está Todo decidido En estos momentos Sonó el silbato Ese retardo Que llevamos nosotros Pero sonó el silbato Ya estamos El marcador Sin tiempo Pero va a quedar Esta mano Y dos más Esta mano Y dos manos Adicionales Por lo tanto Nos quedan Tres últimas manos De la partida Primera bola Para Zan Reyes Bola levantada Perfecta Bola Unos 50 Aproximadamente Delante de Boliche Una bola ya Para defenderla Sin duda Germán Al punto Bolo cruzado A unos 7 metros y medio Aproximadamente Germán Lo se pasó Un poquito No es No gana el punto Se le ha ido un poquito Tendrá que intentar Aunque dicen Que sí gana Desde la posición nuestra Parece que no la vemos Solicitan el metro Que le hace llegar Señor Cifuentes El árbitro Para que Dairón E Izan Vean como está el juego Miran las dos bolas Y finalmente sí que es El punto El que gana La bola de Germán La primera bola Desde la posición nuestra Creíamos que no Lo había conseguido Y ahí vemos El primer lanzamiento Para Dairón Perfecta Pegar la bola Cepalet Tienen dos puntos A intentar Germán Con su segunda bola Ganar el punto Nuevamente Pasando la bolita blanca De Izan Reyes Ya lo habrá conseguido A ver si es capaz De hacerlo En esta ocasión No Lo intentará Con la última Ahora parece ser Que sí que lo ha logrado Efectivamente Porque ya vemos Hacia Con toda la posición Del mundo A Dairón Hacia el alo Hacia el círculo Para intentar pegar La bola Recordamos El tiempo ya está cumplido Queda esta mano Que se está jugando Y las dos manos Más adicionales La ventaja De momento Para Cataluña Segundo lanzamiento Para Dairón La pasa un poquito La pasa un poquito La bola va bien derecha Pero se la comió Un poquito Dairón Lo intentará Con la tercera Ahora sí que pega La bola bien Perfecta Ya está sin bolas Dairón Quedan tres bolas A Juan Bautista Por las dos Deizan Reyes Tienen dos puntos Cataluña En el suelo Tendrá que Intentar ganar El punto Juan Bautista Aunque vemos Que está comentando Con el técnico A estos chavales Conociéndonos Les gusta tirar Les gusta tirar Y quieren intentarlo Pero vamos Yo creo que Vamos a ver Finalmente Lo que decide hacer Ahí Juan Bautista Lo ha visto Ha tirado Esa bola de blanca Está tirando muy bien Lo vemos Está con mucha confianza Y cuando un chaval Está con confianza Un chaval O cualquier Jugador O jugadora Cuando está aquí en confianza Hay que dejarlo Hay que dejarlo Que actúe Que haga las cosas Bueno pues vamos a ver Vamos a ver Puesto que ahora Tienen un poquito No creo que no debe De tirar Paraizán Puesto que tienen el riesgo Efectivamente Van a rimar Intentar cerrar el juego Al máximo Ahí Segunda bola Paraizán Sigue mandando en el juego El paretón Intentará cerrar el juego Nuevamente con su última bola Ahí está la última bola Deizán Bueno pues tienen un punto Tiene un punto en el suelo El paretón Y la posibilidad De sumar dos Hasta incluso Si lo hiciera Empatarían a ocho A ver A ver A ver A ver Que son capaces Están viendo Los chavales Me gusta este equipo Sobre todo Porque los vemos Ahí Como están Ahí Con ese interés Bien jugado Bien jugado Por Juan Bautista Creo que tienen dos Creo que tienen dos Sin la posibilidad Del empate Qué pena Pasó por justo Por el medio No tocó ni su bola Suma dos puntos El club El club de tanca O el paretón Quién sabe Quién se llevará Finalmente el gato Al agua Pues lo sabremos En unos minutos De momento Ha hecho una buena salida Ahí Germán Vamos a ver Partida que se ha puesto Al final Interesante Y que vemos Que va a ir Al tiro Ya de entrada Sin pensarlo De Irón Momentos clave Momentos importantes De la partida Lanzamiento Para De Irón La falla Por la izquierda Con su primer Lanzamiento Va a intentar Repetir Pero esta vez Pegando la bola Lógicamente Va a intentar Rectificar Ahí De Irón Le pegó Un poquito En la cabeza Desplazó la bola Hacia atrás Metro y medio Aproximadamente Y ya le dejan Más espacio Muchísimo más espacio Para que Izan pueda Hacer un gran punto Ahora con su primera bola Y obligar un poquito A los chavales Del paritón Que de momento Están ahí Ahora mismo Con esa ligera ventaja De bolas Bola levantada De Izan Y sin duda Juan Bautista Que se va A por esa bola Va decidido Se ha ido Sin dudarlo Hacia el círculo Y va a tirar Juan Bautista Bueno Le pegó la bola Pero se quedó La de Izan Delante La de su compañero Germán Y ahora pues sigue Todo igual Ahora es El que tendrá que tomar La iniciativa Ahora ahí Germán Con su segunda bola Quedan cuatro por tres Cuatro bolas Al paritón Buena bola de Germán Buena bola de Germán Con su segunda Que obliga Dairon al tiro Y ahora es una bola Importante Esta de Izan Es una bola Importante Que tiene que Intentar pegarla Estamos en la Penúltima Mano Quedará Esta y otra La pega Bienada Dairon Su bola Le hizo un retro Y se ha salido De la pista Quedan tres bolas A paritón Una A Germán Y dos A Juan Bautista Por dos A Izan Reyes Última Bola para Germán Y Germán Que lo ha vuelto a ganar Bien Bien ganado por Germán Jugó tres bolas Muy buenas Germán Quedan dos por dos Y el punto Para los chavales De Murcia Del paritón La verdad Que estamos llegando A un final de partida Que como nos hubiera gustado Y como espero Que también ustedes Estén disfrutando de ellos De los cuatro chavales Que lo están dando todo Va a tirar Izan Está tirando muy bien Bueno ahora pues mira Ha tenido esa Fortuna Pegó bien a la bola Hay que decirlo Todo pegó muy bien a la bola Pero bueno Tuvo la fortuna Del boliche Tuvo la fortuna De boliche Y ahora claro Ahora está viendo La situación del juego Como está ahí Juan Bautista Que si tira esa bola De segunda también Si saliera la de su compañero También seguiría siendo De Cataluña Pero claro Yo Mi pregunta Yo tiraría Es muy difícil De ganar el punto Aunque decide Que va a rimar Finalmente Vamos a ver Es capaz de ganarlo Oh Lo que ha liado Lo que ha liado Ahí Juan Bautista Se llevó el boliche Hacia atrás Pide disculpas Pide disculpas Y se ha quedado Con dos Se ha quedado Con dos Ahora El paretón Pero bueno Ha arriesgado Ha arriesgado Ha llegado La bola a llegar al juego Ha pedido disculpas Pero bueno Esto es juego Es petanca Igual que ha tenido La fortuna anteriormente Y Zan al tirar su bola Y desplazó el boliche Hacia su otra bola Que estaba en la parte trasera Pues ahora Juan Bautista Ha tenido la fortuna De llevarse el boliche Hacia atrás Y quedarse con dos puntazos A estas alturas De la partida ¿Cómo está? Pues la verdad Es que es Una situación ahora Que igual está Para uno Para otro Como les decía Bueno pues Una bola a cada equipo Y dos puntos En el suelo Paretón Y estamos en la penúltima mano Más interesante Imposible Bueno Decidió tirar Y Zan Y creo que es la primera bola Que falla el tiro Tiene dos puntos Ahora mismo En el suelo En el paretón Que se pondrían Por delante En el marcador Y irse por delante En el marcador A la última mano Es ya importante Puesto que tendría Sin presa ventaja De que el boliche También jugaría con ellos Vamos a ver La última bola De Juan Bautista Y suma una más Perfecto Espectacular Que bien Que bien Que bien Que maravilla Que maravilla Estamos viendo Petanca De gran nivel Señores y señoras Estamos viendo Petanca De un nivelazo De estos chavales Han hecho tres Y se ponen con 10 a 8 10 a 8 Para el club Petanca Paretón Última mano Dos puntos de ventaja Hacia ellos Están jugando muy bien Hay que decir las cosas Que la fortuna También ha corrido A cargo de ellos Pero bueno Como corrió anteriormente A cargo del equipo De Cataluña Pero estamos viendo Una partida bonita Bonita Y La más bonita Sin duda De la mañana Buena bola También para Germán Bola a la derecha Están jugando muy bien Y estamos disfrutando Disfrutando De esta categoría Juvenil Y sobre todo Del nivel de los chavales Que Ustedes han visto Esta última bola Que ha metido ahí ahora Juan Bautista Un bolón Que muchos de De los De la categoría masculina Quisieran hacer Y San Reyes Al punto Primera bola Para el catalán Bola corta Bueno pues Una oportunidad menos Tiene que sumar Dos para empatar Cataluña Tres para ganar Más emoción Imposible Segunda bola Para Izan Reyes Como se está poniendo esto Como hemos llegado A este final Qué bonito Decide jugar de pie Izan Levanta la bola Izan Ha vuelto a ser corto Cuidado Cuidado Que se le complica la bola La partida A Cataluña El paletón Una pedanía De Totana Tercera y última bola Para Izan Reyes Bueno pues cuidado Con esta bola Que va a tirar ahora Juan Bautista Que si la pega Tiene mucho ganado Y está tirando Muy bien Observen Chaval que sabe mucho Estar en la pista Muy concentrado Y es un futuro Total Para él Miren Pegó la bola Perfecta Importante Era esa bola Para él Bueno pues quedan Tres bolas Por cuatro Tendrá que jugar Muy bien Las tres Cataluña Para ganar Dos Para empatar Y es que lo están haciendo Muy bien Simplemente hay que Aplaudirles Vamos a ver Primera bola Para También ganó La bola La primera bola De Deirón Importante Importante También para ellos Que metan Que metiendo Esa Presiona Los chavales Vamos a ver Juan Bautista Ahí lo vemos Un chaval Que vemos Esa Esa Raza En la pista Esa 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 Ímpetu Esa Esas Ganas Qué bonito Segundo lanzamiento Para él Vamos a ver La falla Por la izquierda Bueno Recordamos El marcador 10 a 8 Para el paretón Vale El punto es de Cataluña Quizá deberían de jugarse una bolita ahora al punto Para intentar acortar Efectivamente Creo que es lo que van a hacer Ellos luchan Perfecto Ya Bueno Pero ya ha hecho juego Ya ha hecho juego Simplemente con acortar Ahora si pega la bola Tiene mucho ganado Los chavales Están haciendo el juego Están haciendo el juego Perfecto Lo están haciendo Debidamente Muy bien Creo que están llevando muy bien la partida También junto con su técnico Y creo que este juego Lo están haciendo Debidamente Si pega la bola Prácticamente Tiene la partida en la mano Pegando la bola Lo tiene hecho Bueno Ha hecho corto Quizá no ha sido el mejor lanzamiento Pero bueno Ha tenido suerte Ha tenido suerte Hay que reconocerlo Ha tenido suerte con esta bola Ahora Cataluña tiene que sumar Las dos Para empatar Tiene que tener dos bolas Pero bueno Aún le queda una bola A Germán Del paretón Tiene que jugar muy bien De Irón Y esperar a ver Qué pasa Qué ocurre Ha tenido fortuna Ahora con ese lanzamiento Ahora ahí Juan Bautista Porque va cortito Pero bueno El terreno también influye Es una parte Influente Del Del juego Vamos a ver Segunda bola Para Dairón Es importante Que lo gane Con la primera Sería Primordial Si no Lo tendría Todo un poquito Desfavorable Y lo ha ganado Lo ha ganado Lo ha ganado bien Perfecto Bien jugado Por Dairón Bien jugado Si la pega Germán Gana la partida En ti está Germán Bueno la falló Ahora Está en que la ponga Si la pone o no la pone Si la pone ahí empate Si la pone ahí empate Y se jugará la mano De ese empate Y si no la pone Pues gana la paletón Todo está en las manos De ahora mismo De Dairón Pegando la bola Ganaba Si ahora la pone Dairón Empatan Y hay que jugar La mano De ese empate Hay que ponerla Ha jugado bien Dos bolas Bueno chocó Va corto Tocó la bola De su compañero Eizan Y creo que están Las dos No lo ven claro Van a medir Van a medir Porque no está claro Dos puntos Tienen por los Por lo tanto Diez iguales Y nos vamos A la última mano A la mano De ese empate Lo ha tenido Lo ha tenido Ahí los chavales Del paletón Pero en fin Este juego También lo ha hecho Muy bien Dairón Muy bien Ha colocado dos bolas Y la segunda Al tocar La bola De su compañero Ahí vemos Está justo Justo El boliche Pegado Pegado A la cuerda Por lo tanto Hay que decir Ahora que En la última mano El boliche El boliche Ya no puede salir El boliche Ya si sale Tiene que volver A su sitio En la última En la mano De ese empate Hay que decirlo todo Todo está por decidir Qué bonito Llegar a este final Bueno estamos aquí Con Misty También que me está Acompañando En este final De partida Buenos días Misty Buenas tardes ya ¿Qué tal? ¿Cómo estás Rey? Pues fíjate Ya has visto El marco incomparable De equipos Y tirando fotos A la muerte Rey Partida bonita Final la que estamos viendo Vaya que bonita Los niños Como están disfrutando También Bueno vamos a ver Vamos a ver Qué nos depara La bola primera Que de Izan Reyes Que se ha ido Un poquito atrás Y a ver Germán Con su primera Lo que es capaz De hacernos Perfecto Ganó el punto Bien ganado Bola delantera Luchan por un puntito Cualquiera de los dos Puede ganar Puede lograrlo Puede ganar Los momentos claves Los momentos ya Decisivos De la partida Lanzamiento de Ayrón Solís La falla por la izquierda No es el momento Para fallar De Ayrón Espero que estén disfrutando Bueno agradecemos También por supuesto Las palabras Como nos dice Jero Ballesta Aquí estamos Para ello Para intentar Llevarles a vosotros A todos ustedes Las mejores Narraciones de la mejor manera De la mejor manera Que podemos hacer En esta ocasión Con esta bonita partida De juveniles Que les estamos llevando A ustedes La mejor partida Que les estamos ofreciendo Desde luego La más emocionante Y sobre todo Y sobre todo Con un gran nivel De los chavales Que nos están Que nos están Llevando a cabo Bueno Vemos como comentan De Ayrón Izán Y Oscar Jugadores y técnico La situación de la mano El punto es de Paretón Llevan la ventaja Quedan cuatro bolas A Cataluña Por cinco Y el punto A Paretón Falló la primera bola Al tiro De Ayrón Solís Va con la segunda Va a intentar Ahora sí Pegarla Bueno Le dio en la cabeza No es suficiente Al revés Le ha mejorado El punto A el Paretón Tendrá que tirar De nuevo Bueno De nuevo se le complica De nuevo se le complica Y ya saben Que esta mano El boliche No vale ya Aquí En caso de que Pegue un boliche Tiene que volver a su sitio Última bola Para Ayrón Solís Lo pegó con la tercera Le ha costado Tres bolas Le ha costado Las tres bolas De Ayrón Por solo una De Germán Del Paretón Que importante Si lo gana De nuevo Germán Vamos a ver Está todo a su favor De los chavales Del Paretón Y lo ha vuelto a hacer Y lo ha vuelto a hacer Bueno Situación de la mano Punto Para Paretón Y solamente dos bolas A Cataluña Por Cuatro A los chavales Del Paretón Lo tienen Muy Muy a su favor Para ganar la partida A ver Que ocurre Segunda bola Para Izan 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 juega y gana Y la partida Como diciendo Izan Que si quieren ganar Tendrán que Culminar bien Lanzamiento Concentrándose Juan Bautista Miren que bonito Estamos disfrutando De Betanca De estos chavales Pega la bola Y ahora ha tenido La fortuna El equipo de Cataluña Que el boliche Se fue a la bola De Izan Reyes Y que Pero bueno Aún siguen teniendo La ventaja Tienen tres bolas Tres bolas Por una Y el punto Aún Está todo Poder decidir Vamos a ver Que tal Como transcurre todo Primera Segundo lanzamiento Para Juan Bautista Pega la bola Ahora bien Sigue llevando La ventaja Tiene el punto Que es el que Le manda a la partida Queda una bola Por dos Izan Tendrá que ganarlo Sí o sí Si quiere seguir Teniendo vivas Las opciones De ganar la partida Si no Por lo tanto Ganará El equipo De Paletón Vamos a ver Última bola Izan ha hecho corto Y creo que no No es suficiente Creo que no vale Creo que es El punto De Paletón Creo De todas maneras Va a tirar Valiente Es valiente Es valiente Juan Bautista Muy valiente Bueno Quizás son decisiones Que también el técnico Tiene que tener un poquito ahí Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Si le sale bien Ahora ha llegado el error Quizás hubiera sido bien Arrimar la primera bola Que le queda al chaval Si lo gana ya está Está todo en la última bola Hasta donde hemos llegado Con la partida Vamos a ver Vamos a ver La última bola Para Germán Qué pena Qué buena partida Bueno pues Ganó Cataluña Ganó Cataluña Ganó finalmente Cataluña Por ese 11 a 10 Una pena que lo han tenido Los chavales de Murcia Una pena Bueno pues En nada En 30 segundos Estamos con ustedes De nuevo 30-40 segundos Estamos de nuevo Con ustedes Puesto para que ya Escuchemos de nuevo A los protagonistas Hasta ahora Vale Tire 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 Va Bien, pues ya estamos de nuevo aquí de vuelta Con los protagonistas, con el equipo que finalmente Se alzó con la victoria en una partida Es la verdad que hemos disfrutado Hemos disfrutado de ella Ha estado emocionante hasta la última bola Como ustedes han podido observar Y estamos con los dos, con Deirón Y con Izan Una partida de Deirón, como nos decía por ahora ¿Os han dejado ganar? Bueno, no, la viga es la de vosotros Hemos ganado nosotros, pero Eso sí, han jugado muy bien los chavales Nosotros, yo empezamos mal tirando Poco a poco me he ido recuperando un poco Pero la verdad que han jugado muy bien los chavales Quizás te ha faltado un poquito de continuidad en el tiro, ¿verdad? Sí, he empezado muy mal Luego me he recuperado, pero seguía fallando Y me ha costado, me ha costado Sí, bueno, los chavales, Izan, ¿qué tal? ¿Cómo estás campeón? Los chavales de Pareton han jugado muy bien A Juan en todo momento Se han dejado ahí plantando cara Y de hecho, lo han tenido ellos en la mano Sí, sí, para mi gusto Ellos han jugado mejor que nosotros Se han adaptado mejor al terreno Y bueno, pero al final son pequeños detalles Que nos hemos llevado nosotros a la partida Por eso Así es, tú lo has dicho Nunca, mejor dicho Pequeños detalles Tú lo has dicho, Izan Puesto que ahí estaba En una bola Finalmente, igual se decantaba de uno para otro Al final, pues bueno, ha sido para vosotros Sí, al final sí Si le llega a salir la jugada al chaval A veces han ganado ellos Pero ha fallado Y pues nos ha tocado a nosotros ganar esta vez Bueno, pues ya teníais tres partidas ganadas Ya estáis metidos ahí Prácticamente ya habéis pasado el sistema suizo El torneo, el equipo Que ya estáis metidos de nuevo, Izan Sí, sí Contentos porque hemos ganado las tres Y que es verdad que esta es la que hemos jugado Nos ha dado rabia por estar en la tele Pero bueno, a seguir Nada Os conocemos Y sabemos de la calidad vuestra, chicos Nada, ya ustedes Pues les desemplazamos Nos queda una partida por ofrecerles Aquí en directo Desde Murcia En este Open Internacional Murcia Costa Cálida Aquí en FEC TV En una partida en la categoría senior masculina Y ya con esa partida Haremos ese paloncito Para irnos un poquito A reponer fuerza Para la tarde Que volveremos a estar aquí No se vayan Que volvemos en unos minutos Hasta ahora No se vayan a estar aquí